Buenos días, buenos días por aquí América, buenas noches Europa, bendiciones, bendiciones, déjeme etiquetar un poco a personas, invitar un poco a personas aquí a la directa. Muchas bendiciones a las personas que van entrando del grupo. Muchas bendiciones, de ahora en un segundito estoy con ustedes. En un segundito estoy con ustedes. Buenas noches a la gente Europa, bendiciones por aquí. Juniel, muchas bendiciones, Danay, bendiciones. Yuka, muchas bendiciones. Con mis dignas, muchas bendiciones. Buenas tardes por aquí por América, buenas noches en Europa. Aquí en el grupo de Dilogun Ordum, Vivencias y Muertes. Hoy el tema es impartirle los baratos antilosos. Vamos allá ahora. Inviten un poco más de personas aquí para que participen a esta directa. Y en un segundito ya comenzamos. Gracias. En un momentico ya estamos dándole comienzo. Inviten ahí a los que creen que faltan ahí. Faltan dos o tres personas nada más. Y en un segundito estamos ahí. Ya creo que he invitado a dos o tres. Estén presentes en la directa. Bueno, aquí estamos los principales, los que siempre estamos aquí a pie y cañón. Los que siempre estamos aquí presentes, aquí desde un inicio. No importa, los demás que se van incorporando poco a poco. Y más o menos ya se van incorporando a esta directa. Aquí estoy viendo a Idania también. Bendiciones, bendiciones a Idania. Aquí estamos. Os Baratón Tiloso. Aquí por el grupo de Dilogun Ordum, Vivencias y Muertes. Félix Corona. Bueno, ya la principal, la principal es Niuca. Que está aquí. Está presente. Déjenme ver aquí que me falta por invitar. Ya no me deben faltar muchas personas. Déjenme ver aquí. Ya. Ya. Invité todos los que pude. A ver, inviten ahí los que falten. A darle comienzo. Vamos a darle comienzo. Vamos al inicio aquí hasta directa aquí. Os Baratón Tiloso. Díganme si se escucha ahí. En el grupo de Dilogun. Ahí, Maypapa. Bendiciones. Ayana, bendiciones. Díganme si se escucha bien ahí. A darle comienzo. Niuca, bendiciones. Dale, que esto es para ti. Esto es para todos, pero principalmente para ti. Josi Pérez, bendiciones. Ahí estamos aquí. Bueno, me parece que ya puedo empezar ya a hablar. Porque realmente ya vemos unos cuantos. Y está la principal. Esta directa es dedicada a Niuca, a Larcón. Ahí estamos. Y Dani, ahí, bendiciones. Si se escucha, bueno, es mal. Hoy la conexión está buena. Creo que me va a dejar hablar bien esta directa. Os Baratón Tiloso. Un buen ordum. Un buen ordum. Bueno, ya vamos a empezar ya a hablar de Os Baratón Tiloso. Aquí donde... Maferesfun el esguá. Maferesfun el esguá aquí en Os Baratón Tiloso. Maferesfun o Guatalá. Pero sin embargo, Maferesfun changó. Maferesfun changó en Os Baratón Tiloso todos los días. Aquí es Quindá y Liré en Os Baratón Tiloso. Y Quindá y Liré aquí en Os Baratón Tiloso o Asohuano. Maferesfun todas estas edidades que está hablando aquí el santo en Os Baratón Tiloso. Maferesfun el esguá. Eugenio bendiciones. Maferesfun el esguá. Vamos para atrás. Maferesfun el esguá. Maferesfun changó. Maferesfun o Guatalá. Maferesfun a Sohuano en Os Baratón Tiloso. ¿Me estás entendiendo? Maferesfun el esguán en Os Baratón Tiloso. Maferesfun todas las espiritualidades donde los esguán, donde los esguán que hacen, que hacen entrada en Os Baratón Tiloso son el esguán de campo, el esguán de la tierra. ¿Me están entendiendo? Maferesfun esos esguán de la tierra en Os Baratón Tiloso. Esguán de trascendencia, de trascendencia, de atrás, de trascendencias africanas. Son los esguán que hacen entrada en Os Baratón Tiloso. ¿Me están entendiendo? Pero sin embargo ahora vamos a empezar a hablar de Os Baratón Tiloso. ¿En cuánto a qué? Vamos a hablar de Os Baratón Tiloso en cuanto al esguán. ¿En cuánto al esguán? ¿Por qué? Porque aquí hay algo, aquí hay algo que es, habla el esguán, pero también habla de hecho afra. Hecho afra viene siendo el esguán que viene acompañado cuando uno recibe a esos guanos en la vida. ¿Me están entendiendo? Que es un esguán que uno recibe cuando recibe a esos guanos. ¿Me están entendiendo? Maferesfun el esguán, pero maferesfun hecho afra en este orden. Ahora, sin embargo, vamos a empezar. Lo que nace en Os Baratón Tiloso. Primeramente, lo que nace en Os Baratón Tiloso, nace el Dardá Albaña. ¿Me están entendiendo? La corona de Dardá Albaña. Quiere decir que toda persona, Susana Bendiciones, quiere decir que toda persona que tenga Os Baratón Tiloso, que toda persona que tenga Os Baratón Tiloso debe recibir la corona de Dardá Albaña. Pero sin embargo, sin embargo, sin tener Os Baratón Tiloso, nosotros los iguoros, nosotros los dialochas, los babalochas, debemos recibir esta edidad. Porque todo el mundo, todo el mundo debe recibir la corona. ¿Me están entendiendo? Porque Dardá Albaña es la corona de las ochas. Mila bendiciones. Dardá Albaña es la corona de las ochas. ¿Me están entendiendo? Es la corona de nosotros los iguoros, de nosotros los dialochas, los babalochas, nosotros los santeros, como decimos muchos, ¿me están entendiendo? Hay que recibir Dardá Albaña porque dice que nace la corona de Dardá Albaña. Ya, Dardá, de por ende, de por ende, toda persona, de por ende, toda persona que venga con Os Baratón Tiloso, en el ángel de la guarda que venga, en el esguá, en Ogún, en cualquier santo, en cualquier ocha que venga Os Baratón Tiloso, la persona debe, debe recibir la Dardá Albaña, pero la persona debe ponerle corona a la ocha, debe buscarle una corona al santo que le dio Os Baratón Tiloso. Si se lo dio a Leguá le ponen una corona, si se lo dio a Ogún le ponen una corona, ¿por qué? Porque esto es un hórdum de corona, esto es un hórdum de realeza, esto es un hórdum donde las personas gobiernan, esto es un hórdum donde las personas el día de mañana nacen con corona, pero el día de mañana, lo mismo que nacieron con corona, mañana también pueden perderla. ¿Me están entendiendo? Pero ahora vamos a empezar realmente por lo que nace. Primeramente nace la corona de Dardá Albaña. Ahora, segundamente, segundo, de segundo, nace la corona de los homoasos guanos, en el sentido, toda persona que sea hijo de aso guano, nace la corona de ellos, de los hijos de homoasos guanos, porque aquí fue donde aso guano llegó a tener un gran poder, llegó a reinar en una gran tierra, ¿me están entendiendo? Gracias a Changó, que ahora vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto al final de la directa. Para empezar a hablar por orden, para empezar a hablar por orden, os barra tontiloso, ¿me están entendiendo? Por eso todos los hijos, todos los hijos de aso guano, deben tener de por ende, a aso guano, deben tenerle una corona, ¿me están entendiendo? Pero deben tenerle un pedazo de piel de tigre, porque el traje que usaba aso guano para reinar, el traje que usaba aso guano para gobernar, era hecho de piel de tigre. ¿Me están entendiendo? Que era la gran capa que tenía esta hocha para poder reinar. Ahora, sin embargo, vamos a empezar a hablar de los barra tontiloso. Dice el primer refrán, de los barra tontiloso, virtud hay una, maldades hay muchas. Ahora yo voy a empezar a explicarlo. Ustedes saben que yo primeramente explico iré, explico sorbo, después explico iré, después vuelvo a explicar los sorbo, porque en la vida nosotros estamos iré de buenas a primeras, pero de buenas a primeras también estamos sorbo. Y así, recíprocamente y sucesivamente. Entonces, primeramente dice el santo, vamos a interpretarlo, iré. Dice el santo, dice el primer refrán de los barra tontiloso, virtud hay una, maldades hay muchas. ¿Qué significa? Que por la virtud que uno puede tener, por la virtud que uno puede tener, cuántas cosas buenas, cuántas cosas positivas en la vida, uno, no los caminos de uno en la vida no se nos pueden abrir. ¿Me están entendiendo? Por una virtud que uno, que uno ser humano pueda tener. Entonces dice el santo, ahora hay que ver cuál es la virtud del hijo de los barra tontiloso que pueda tener. Porque hay muchas virtud que las personas pueden tener, cuando vivimos iré. Vamos a interpretarlo iré. Usted es una persona que a usted le gusta ayudar al prójimo, porque los barra tontiloso ayudó al prójimo. Los barra tontiloso se quitó lo que tenía, para dárselo a otra persona. ¿Me están entendiendo? Ahora, sin embargo, sin embargo, dice el santo, ¿cuál es tu virtud? Usted tiene que analizar como persona cuál es la virtud que usted pueda tener. Ahora, tiene que tener cuidado. Un ejemplo. Porque en Iré usted va a vencer grandes cosas en la vida por su virtud. ¿Cuál es la mejor virtud que pueda tener el hijo de los barra tontiloso? La paciencia, dice el santo. Usted debe tener los bendiciones. Usted debe ser una persona paciente. Usted debe ser una persona que le gusta ayudar al prójimo. ¿Me están entendiendo? Eso es una buena virtud que puede tener el hijo de los barra tontiloso. Porque dice el santo, que el hijo de los barra tontiloso, cuando mantuvo esas buenas virtudes, llegó a alcanzar grandes cosas en la vida, le dice el santo. Los caminos empezaron a abrírsele en los barra tontiloso. Pero sin embargo, sin embargo, ya lo estamos viviendo, Iré, gracias a nuestra virtud, dice el santo. Tú vas a alcanzar grandes cosas en esta vida, hijo mío. Tú vas a vivir grandes experiencias en esta vida. Tú te vas a rodear el día de mañana con buenas personas, con buenas personas, con grandes sentimientos y con grandes valores, que van a tener los mismos valores solamente que usted tiene hoy en día, por gracias a esa virtud. Porque usted es una persona que le gusta ayudarle. Usted es una persona emprendedora. Usted es una persona trabajadora. Usted es una persona para que usted no se derrota con gran facilidad. ¿Me estás entendiendo? Porque esa es la gran virtud que tenía el barra tontiloso. ¿Me estás entendiendo? Pero sin embargo, cuando viramos esa gran virtud, ese gran refrán que dice, virtud hay una y maldades hay muchas. Y lo viramos al plano sorbo, al término sorbo, dice el santo. Tiene que tener cuidado, porque dice el santo que por la virtud que usted tiene, ¿cuántas maldades no le pueden estar rodeando en estos momentos? Dice el santo. Dice aquí el santo, por la virtud que usted tiene, ¿cuántas maldades no te puede estar rodeando? Dice el santo. Si el santo en Irem está diciendo, usted va a vencer por sus virtudes, usted mientras no se salga de las buenas costumbres que usted tiene con esas virtudes, y usted está haciendo el bien, usted va a vencer en esta vida. Pero sin embargo, cuando nos viene el barra tontiloso, lo vivimos sorbo. ¿Cuál es el mensaje del santo? Dice el santo, por la virtud que usted tiene, ¿cuántas maldades no te están rodeando? Entonces usted tiene que tener cuidado de una gran virtud que usted tiene. Vamos a poner un ejemplo fácil. Usted puede ser una persona, un ejemplo, como ya bien dije, en IRE, que a usted le gusta ayudar al prójimo. Pero sin embargo, por ayudar al prójimo, dice el santo, usted tiene que ver, porque todo el mundo no es merecedor de esta ayuda, dice el santo. Todo el mundo no es merecedor que usted le extiende una mano en un barra tontiloso. ¿Me está entendiendo? Todo el mundo no es merecedor de su gran aprecio, dice el santo, porque por la virtud que usted tiene, las personas se pueden aprovechar. Porque en un barra tontiloso habitaban más maldades que virtudes. Quiere decir que eran muchas maldades alrededor de una sola virtud. Quiere decir que, dice el santo, que las personas el día y el día de mañana se van a aprovechar de la pequeña virtud que usted tiene. Un ejemplo, vamos a poner el ejemplo que ya puse. A usted le gusta ayudar a las personas. Pero ¿cuántas personas no se acostumbran a que alguien le resuelva siempre un favor equideterminado? Un ejemplo, porque esa es su virtud. Cada vez que usted tenga un problema, usted siempre va a acudir a una cierta persona. Que era el hijo de Osvar a Tontiloso. Y el hijo de Osvar a Tontiloso siempre le estaba resolviendo el problema a muchas personas que estaban alrededor suyo. Quiere decir que es un momento que dice el santo, cuando te viene a sorrir y dice el santo, y es un momento de que usted tiene que analizar su vida. Usted tiene que escoger la persona a la cual usted va a ayudar el día de mañana. Porque no puede ser que usted esté ayudando a todo el mundo, dice el santo. Porque las personas en estos momentos lo único que están haciendo es aprovecharse de la buena virtud que usted tiene. ¿Me está entendiendo? Porque lo más malo, lo más negativo que pueda tener el hijo de Osvar a Tontiloso, la gran decepción que sufren los hijos de Osvar a Tontiloso es que el día de mañana cuando les haga falta a alguien, otra persona que tenga esa misma virtud que tiene el hijo de Osvar a Tontiloso, las personas no les fueron recíprocas. Tienen que tener bien claro esto. Es porque esa es la gran decepción que sufrió el hijo de Osvar a Tontiloso. Cuando mañana fue a buscar ayuda, cuando al otro día fue a buscar lo mismo que él había dado en un ayer, no se le fue dado en un momento determinado porque el santo ya te venía advirtiendo, el santo ya te venía pronosticando de que virtud hay una maldad y muchas. Entonces tú tienes que entender que cuántas maldades te están rodeando en estos momentos. Uno como persona tiene que analizar, uno como persona tiene que buscar la manera de analizar su vida, de analizar su vida ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? De que por mi virtud se están aprovechando las personas de mí. Entonces cuando uno es buena persona, dice el santo, uno no se da cuenta, uno no se da cuenta de lo negativo que le está pasando alrededor, dice el santo, porque siempre tiene una esperanza guardada de que las personas van a cambiar. Siempre tiene una esperanza guardada de que las personas pueden tornarse de una manera diferente, positiva a la vida. Entonces dice el santo, es el momento que el que no cambia, un ejemplo, en un momento determinado va a llegar un momento que no va a cambiar, puede llegar a cambiar con otra persona, pero ¿con quién va a cambiar esa persona? Con la persona que desde el primer momento le dijo que no, pero contigo no va a cambiar que eres el hijo baradón tiroso, porque desde el primer momento tú estás ayudando. Entonces el día que ya tú decidas decir la palabra no, es el día que las personas se molestan, es el día que las personas te quieren dar hasta la espalda. Entonces dice el santo, virtud hay una, maldades hay muchas, entonces hay que tener cuidado porque el hijo baradón tiroso, por una decepción, el hijo baradón tiroso, por una negatividad que le dio a la vida de buenas a primeras, pero porque cogió un gran dolor en su corazón, el hijo baradón tiroso se desilusionó, fíjese si se desilusionó tanto, el hijo baradón tiroso que dice el refrán baradón tiroso que la persona perdió la fe, la persona perdió la fe por las grandes negatividades, por los grandes golpes que la vida le estaba dando en el camino, por las grandes decepciones que en el camino se le estaba proporcionando al hijo baradón tiroso. Entonces dice el santo, tú tienes que mantener tu gran virtud, cuál es la gran virtud que podamos tener nosotros los religiosos cuando somos hijos baradón tiroso, que la vida nos golpea tan duro, que la vida nos da tantas pruebas por delante, que nosotros nunca podamos perder la fe. Cada día, dice el santo, usted tiene que adorar más a la hoja porque cuando vivimos en los baradón tiroso, marca falta de respeto con la hoja. Entonces dice el santo, usted tiene que tener cuidado porque a usted le van a faltar su corona, dice el santo, a usted le van a faltar su oricha a las batorí el día de mañana porque hay un gran enemigo que vivió baradón tiroso en el camino que en el día de mañana, el ayer, tuvo que ver religiosamente con los baradón tiroso. Hubo una gran falta de respeto con la hoja realmente en los baradón tiroso. Pero la gran falta de respeto fue a través de alguien que tenían lazos sanguíneos en la religión. Entre los hermanos, entre padrinos ahijados, entonces dice el santo, aquí la falta de respeto no va a ser con los seres humanos, aquí la falta de respeto no va a ser con las personas, aquí la falta de respeto directamente a la hoja porque dice el refrán, dos baradón tiroso, falta de respeto con la hoja donde se hubieron envueltas dos personas. Entonces dice el santo, usted tiene que tener cuidado dos personas en su vida porque usted no puede ser uno de esas dos personas. Dice el santo que si tú eres el hijo baradón tiroso, usted está más prospenso el día y mañana a faltarle respeto hasta su mismo ágen de la guarda. Porque usted es el hijo baradón tiroso, entonces hay que ver de qué manera, de qué forma vamos a vivir los baradón tiroso porque dice los baradón tiroso que los baradón tiroso nace con corona pero lo mismo que nació con corona la pudo perder en el camino porque dice un rey que pierde su corona pero hay muchas maneras de perder la corona hay veces que nosotros perdemos la corona por nosotros mismos perdemos nuestra corona por inclinarnos a la gente por inclinarnos a las personas por inclinarnos a la vida dice el santo entonces dice dice el santo la mejor manera de inclinarnos a la vida la mejor manera de inclinarnos a las personas es cuando las personas están siendo recíprocas con nosotros y se están inclinando con nosotros no podemos toda una vida por nuestra virtud seguir perdiendo dice el santo no podemos toda una vida por nuestra virtud seguir sufriendo por eso hay que recibir la corona por eso los homosos guanos por eso toda persona que sea homoso guano que sean hijos de esta debida tienen que ponerle corona a esos guanos tienen que ponerle la capa de piel de tigre que fue lo que venció por eso fue que a esos guanos logró gobernar una tierra gracias a esa capa entonces como todo el mundo dice baratón tiroso en la hocha cuando viene y le dice grande desenvolvimiento viene un dinero grande vienen cosas positivas a la vida de la persona desde sentimentales hasta materiales dice el santo pero cuando viene osorbo cuando viene osorbo baratón tiroso dice a tiú agua vergüenza mayor porque dice que la persona le querían hacer pasar un bochorno en el camino entonces dice el santo lo mismo te lo voy a interpretar en estos momentos iré que lo mismo te lo voy a interpretar en estos momentos osorbo porque solamente el hijo baratón tiroso solamente el hijo baratón tiroso va a vivir iré osorbo a la misma vez porque usted puede venir vamos ponerle un ejemplo fácil usted puede venir en un mitad de hocha en un mitad de un iniciado en un mitad de nacimiento usted puede venir osorbo osbaratón tiroso y el osbar oriatel le está diciendo que usted va a vivir una gran vergüenza en su vida usted va a vivir un gran bochorno en su vida porque la persona llegó a vivir un gran bochorno si pero dice el santo que usted también va a vivir un gran iré porque hay una gran herencia que recibió el hijo baratón tiroso hay un gran desenvolvimiento que le dieron al hijo baratón tiroso me está entendiendo porque en esta vida estamos iré pero en esta vida también estamos sorbos porque nosotros convivimos con iré y convivimos con osorbo a la misma vez quiere decir que el hijo baratón tiroso va a pasar las dos etapas va a pasar la etapa que va a adquirir un gran desenvolvimiento va a adquirir un gran iré en el camino pero el hijo baratón tiroso mañana cuando pierda la corona cuando no le haga caso a la hocha cuando no le haga caso cuando no le haga caso a los consejos de un itema ley cuando no le haga caso a su madre cuando no le haga caso a su padre dice el santo que os baratón tiroso perdió la corona porque dice que el rey perdió su corona y hay muchas maneras en este mundo de perder la corona ese es el gran bochorno que puede pasar los baratón tiroso el gran bochorno que puede pasar los baratón tiroso es el día de mañana que todavía no terminó el día de oraje y ya está separado de sus padrinos dice el santo en los baratón tiroso porque dice falta de respeto así mismo dice el refrán falta de respeto con la hocha donde hay involucrados dos personas entonces dice el santo la peor manera de pasar un gran bochorno en este mundo es que usted todavía no haya terminado un día de oraje y usted haya sufrido un orden de separación porque habla de separación de hija y padrino ¿me están entendiendo? entonces me puedo separar de mis padrinos mis padrinos religiosos pero también me puedo separar de mis amistades también puedo perder un centro de trabajo también el día de mañana puedo perder un hijo dice el santo porque hay que tener cuidado de los baratón tiroso porque marcan los baratón tiroso que cuando viene este orden los hijos de los baratón tiroso tienen que tener cuidado porque los hijos de los baratón tiroso mañana cuando llegan a nuestra vida la mujer vamos a poner un ejemplo la mujer que sea hija de los baratón tiroso va a tener un hijo tiene que tener cuidado la persona tiene que hacer el bo siempre yo a ver ¿cómo explico? el bo solamente es hacer algo por muy pequeño que sea para salvarme lo mismo me puedo limpiar con un pedazo de pan lo mismo me puedo limpiar con un pedazo de carne y ponerse los gum o tirar ponerlo en la línea la persona debe hacer el bo lo mismo debe buscar un aború que le haga un el bo que le tire la cadena y le haga un el bo lo mismo puede buscar un oriate que le haga un el bo ¿por qué? porque marca pérdida de madres al parir dice el santo este orden es donde las madres mueren en el parto cuando somos hijas baratón tiroso hay que tener cuidado pero sin embargo a lo mejor tenemos 50 años y ya no vamos a parir más pero tenemos una hija dice el santo usted tiene que tener cuidado porque aunque su hija no tenga baratón tiroso su hija es hija de la hija de los baratón tiroso es como ustedes me entienden quiere decir que hay que hacerle el bo a la hija para que la hija para dice el santo para que la hija pueda venir con un buen pacto un buen nacimiento a este mundo porque marca pérdidas de las mujeres pérdidas de las madres encima de una mesa de operación ¿me están entendiendo? con baratón tiroso porque eso es otra manera de que la corona ruede la peor manera en este momento que la corona pueda ruedar es que nosotros mañana perdamos la corona ¿en qué sentido? mañana es que vayamos al mundo de la verdad que mañana nosotros nos quedemos en una mesa de operación por no hacerle caso a la hoja nos quedemos en una mesa de operación por no hacer el bo dice el santo entonces usted no puede dejar una mesa de operación sin hacer el bo para mí muchas bendiciones usted no puede dejar una mesa de operación dice el santo yo lo estoy interpretando por las madres que van a parir pero esto va para todo porque mañana es un hombre que tiene el baratón tiroso y es el mismo refrán la persona perdió la corona entonces dice el santo usted mañana va a una mesa de operación usted no puede confiarse porque el hijo el baratón tiroso venció cuando hizo el esbo el esbo yo no voy a poner un esbo definido por aquí porque todo el mundo no debe el mismo esbo el esbo que va a marcar en el baratón tiroso es el esbo que la persona cuando vaya a consultarse la persona cuando baja el oricha al albatorí el esbo que marque orula o el esbo que marque el oricha al albatorí la hocha con la cual la persona confió el día en mañana para marcarse un esbo o baratón tiroso entonces dice el santo hay que tener cuidado porque este orden marca que los hijos a temprana edad se van de la casa dice el santo porque la persona perdió la corona la persona perdió el destino la persona perdió la cabeza entonces dice el santo hay que tener cuidado los hijos cuando tienen 15 16, 17 años mañana quieren hacer vida a temprana edad mañana se piensan que se la saben todas porque aquí la persona perdió por la gran soberbia por eso que aquí a lesboa se le ponen tres semillas de marañón porque el marañón perdió por la gran soberbia que tenía esta fruta me están entendiendo que pensó que se la llegaba a saber toda en la vida entonces dice el santo el peor bochorno que usted pueda pasar el día de mañana que usted mañana piense que usted es una persona que nadie tiene nada que enseñarle que usted no tiene nada que aprender de ninguna persona dice el santo usted no se la sabe toda en este mundo nadie sabe nada lo que saben son las ochas y los sergund dice el santo me están entendiendo entonces dice el santo tiene que tener cuidado su corona el día de mañana como la va a perder porque a veces perdemos la corona por nuestra propia heredad por nuestra propia heredad dice el santo pero a veces la peor manera de perder la corona es a través de un hijo porque mañana un hijo en el barato cuando lo vive el abio sorbo nos puede conllevar a nosotros mismos a perder la corona mañana por una pérdida de un hijo por eso al hijo de los baratos había que hacerle el esbo había que limpiarlo había que las limpiezas que se van a hacer en este ordu son con las plantas de mangle rojo la hierba de la sangre al acrancillo y cundiamol estos cuatro de hue porque la persona se llevó a enfermar que ahora vamos a empezar a hablar de este tema la persona se enfermó completamente pero dice el santo hay que darle estos baños a la persona la persona tiene que bañarse con estos de hue para quitarse una gran maldición quitarse enfermedades que tiene encima pero quitarse maldiciones que la persona le venía encima ¿me están entendiendo? entonces día en mañana cuando nosotros no le hagamos el esbo a nuestros hijos mañana cuando un hijo que Dios no quiera y siempre nos ampare un hijo de nosotros vaya al mundo de la verdad que el hijo de nosotros muera mañana nosotros somos capaces los hijos de quitarnos la vida de ahorcarnos de tirarnos delante un carro de tirarnos delante de arriba de un puente dice el santo o darnos candela dice el santo porque el barato de la candela dice el santo por pérdida de un hijo entonces dice el santo mira cuantas maneras usted tiene de perder la corona porque a veces todo el mundo piensa yo nunca voy a regalarle mi corona a nadie y yo nunca voy a perder mi corona con nadie dice el santo si por usted mismo usted no va a perder la corona pero por un hijo mañana usted puede perder la corona por eso dice el santo que usted tiene que hacerle santo usted tiene que coronarle ocho el día y mañana a su hijo o a la hija que estaba presentando el problema en el camino porque podemos tener tres hijos pero dice el santo de los tres hay que ver principalmente la hembra la hembra de los tres que usted pueda tener es a la cagadilla hacerle ocho primeramente porque marca pérdida esa hembra arriba encima de una mesa de operación dice el santo a la hora de parir a la hora de un pacto dice el santo con los baratón tiroso entonces 10 mañana ya nosotros ya nosotros ya tenemos una guía religiosa nosotros tenemos consejos a la vida para nosotros vencerles 10 mañana porque ahora mismo ahora mismo yo estoy poniendo los ejemplos las vivencias de las personas y yo no las separo nunca de la hocha porque esto es hocha esta es la religión de nosotros no las separo nunca de la vivencia de las espiritualidades yo pongo todos los ejemplos pero siempre lo ligo siempre lo junto siempre con la vivencia de la hocha me están entendiendo entonces dice el santo después que el santo te habló tanto después que la hocha te habló tanto después que el te dio tantos consejos en el mundo usted mañana no me puede venir a decir a el esguau usted no le puede venir a decir aquí a changó que usted mañana perdió la corona de que usted mañana se le presentó un gran problema en el camino dice el santo de que usted mañana las negatividades le vinieron porque ya el santo ya a usted le dio una gran advertencia cuando usted vino con el baratón tiroso me está entendiendo porque dice el refrán del baratón tiroso que en el mundo tanto sabía la codornil que llevó a dormir en el suelo tanto sabía esta codornil que dormía en el suelo dice el santo en el baratón tiroso pero esto tiene varias interpretaciones esto tiene varias interpretaciones tanto que sabe la codornil que duerme en el suelo quiere decir que la codornil de tanto que sabía dormir en el suelo significa que hay personas en este mundo que por tanto que lucharon en un momento dado de buenas a primeras se quedaron sin nada dice el santo tanto que luchaste tanto que estudiaste tanto que batallaste tanto que te fuiste de una tierra abandonaste tu tierra te fuiste a vivir en otra tierra te fuiste a vivir en otra tierra a pasar dificultades porque todo el mundo cree que cuando nos vamos a otras tierras nosotros vamos a estar positivamente siempre bien a un 100% y dice el santo que no dice el santo que hay personas la gran mayoría se enfrentan a la realidad de la vida cuando van a otras tierras dice el santo tanto que caminaste tantas tierras que caminaste en este mundo y sin embargo dormiste en el suelo sin embargo no aprendiste nada dice el santo lo que no te puede pasar es que de tanto que tú sabes que de tanto que tú tú tuviste obstáculos en el camino de tantas buches amargos tú tragaste en este mundo dice el santo lo que no puede suceder es que tú mañana me duermo en el suelo lo que no puede suceder es que tú mañana no aprendiste la lección dice el santo de que mañana usted no empieza a orar como verdaderamente las pruebas los santos te dieron porque dice el santo con barra tontiloso tuvo que pasar trabajo primeramente para después alcanzar la verdad dice el santo ningún hijo de barra tontiloso ningún hijo de barra tontiloso le dejó la grandeza primeramente aquí al hijo de barra tontiloso le dejó primero la negatividad le dejaron los golpes de la vida le dejaron los buches amargos le dejaron los lamentos le dejaron los sufrimientos para que después de barra tontiloso aprendiera de todas estas negatividades para después coronar porque barra tontiloso llegó a gobernar una tierra barra tontiloso llegó a gobernar un ejército quiere decir que si usted va a gobernar un ejército en la vida como tal usted mañana puede ser jefe de una empresa usted mañana puede ser director de algo usted puede tener un negocio que sea suyo y dirigir a varias personas dice el santo pero usted también mañana va a ser dueña de una casa religiosa usted mañana va a ser una gran persona reconocida religiosamente dice el santo poco barra tontiloso gobernó toda la tierra me está entendiendo pero dice el santo que de tanto que sabía la codornil llegó a dormir en el suelo no puede ser que tiene mañana por un insulto no puede ser mañana que tiene por un encarronamiento usted pierda todo lo bueno por lo que usted ha construido toda una vida dice el santo en los barra tontiloso usted deseche todo lo bueno y positivo por lo tanto que usted ha luchado en este mundo dice el santo con los barra tontiloso entonces no podemos ser como la codornil que de tanto que sabíamos dormíamos en el suelo pero dice el santo también que a veces cuando viramos los refranes y le buscamos otras interpretaciones porque no podemos ir siempre a la interpretación exacta que te está dando el santo porque todo el mundo todo el mundo no vive la misma astralidad dice el santo de tanto que sabía esta codornil que iba a dormir en el suelo dice el santo que hay mujeres que hay hombres que tuvieron tanto en este mundo que pensaron que tener tanto en este mundo le iba a dar la felicidad pensaron que por mucho que iban a obtener personas que abandonaron su país que querían irse para otro país que dejaron amistades que dejaron familia que dejaron hijos que dejaron todo y cuando chocaron con la realidad del barra tontiloso se dieron cuenta que era preferible dormir en el piso como mismo estaban antes como mismo estaban anteriormente dice el santo porque la gran felicidad no estaba en el conocimiento de la persona la gran felicidad estaba en el lugar donde nació el barra tontiloso que es lo que sucedía que es lo que sucedía que el barra tontiloso tuvo que andar en la tierra tuvo que caminar tuvo que chocar con el mundo para darse cuenta que su felicidad estaba en el lugar donde siempre estuvo en el lugar donde nunca le dio valor en el lugar donde nunca le sacó un provecho dice el santo entonces dice el barra tontiloso que a veces nuestra felicidad está en el lugar más cerca donde uno mañana no crea que esté ahí me están entendiendo está más cerca de lo que uno piensa dice el santo por eso dice que de tanto que supo la codornil que durmió en el suelo cuantas interpretaciones no se dan por este refrán lo que no podemos el día de mañana alcanzar una corona y perderla bajo un impulso bajo un mal carácter que la persona puede sufrir en el barra tontiloso pero tampoco bajo una decepción dice el santo nunca te atrevas a quitarte la vida por muy grande que sea tu decepción que tú puedas tener el camino porque el día de mañana el barra tontiloso cuando lo vimos sorbo sorbo de la peor manera podemos perder un hijo y hay que hablarlo claro por eso hasta los hijos en el barra tontiloso había que hacerle todo lo que le hicieron al padre o por lo menos casi todo había que encaminarlo religiosamente pero si eran hijos un ejemplo porque están los hijos que no creen en esta religión cuando son hijos que no creen en esta religión o barra tontiloso no podía perder de vista al hijo y a veces los mayores esboces aunque aunque el hijo no esté presente dice el santo que por las manos de las madres se le pueden hacer los esboces a los hijos por las manos de las madres se le pueden hacer consultas a los hijos esto se dice el santo a lo mejor tu hijo no cree a lo mejor tu hijo no quiere saber nada de esta religión pero dice el santo que la fe que salva verdaderamente aquí es la fe que tenía la madre por el hijo me estaba entendiendo porque la madre tenía que cuidar la corona porque la corona o barra tontiloso era el hijo la gran corona que tuvo el hijo barra tontiloso era el hijo porque a nosotros nos puede dar una gran negatividad a nuestra vida y nosotros aguantamos ese golpe grande que la vida nos está dando nosotros nos quedamos sin casa aguantamos el golpe nosotros no tenemos nada para comer y aguantamos el golpe nosotros vamos presos y aguantamos el golpe nosotros tenemos un gran accidente en el mundo y aguantamos ese golpe pero cuando perdemos un hijo caballero cuando mañana la vida nos golpea de la peor manera que le puede golpear lo mismo que un hombre pero más fuerte una mujer que fue la que trajo ese niño en ese vientre nueve meses me estás entendiendo esa era la gran corona que tenía la persona en los barra tontiloso quiere decir que dice el santo usted va a aguantar muchos golpes que la vida le va a poner pero hay un gran golpe que si usted día en mañana que Dios no quiera usted tenga que pasar dice el santo que usted mañana o se vuelve loca dice el santo y al caldarlo claro usted mañana puede empezar a divagar y usted mañana puede empezar a hablar cosas incoherentes debido a lo que la vida te golpe tan duro que la vida te pudo haber dado pero mañana lo peor que usted pueda vivir en su vida el peor bochorno y que usted mañana se me quite la vida dice el santo porque aquí la persona en los barra tontiloso se le llegó a dar candela en su propio cuerpo entonces dice el santo usted tiene que tener cuidado un gran un gran un gran un gran sentimiento o algo negativo que usted pueda tener por dentro un gran dolor que mañana usted se conlleve a hacer el suicidio dice el santo que nunca se te ocurra quitarte la vida en los barra tontiloso por muy duro que sean los hospes dice el santo ahora todo el mundo todo el mundo interpreta la gobernín que tanto sabe la gobernín que al final duerme en el suelo duerme en el piso quiere decir que como ya bien dije son personas que que tanto que saben al final no demuestran nada por las acciones a tomar en la vida un ejemplo pero analicen las codornices analicen a esta ave analicenla para poder hablar de un animal hay que ver un discovery para poder hablar de un animal hay que ver un documental las codornices duermen duermen en el suelo si pero como duermen tienen las crías tienen los huevos en el medio y hay cuatro caminos y en cada camino hay una codorní que está de espalda a los huevos y de frente al camino quiere decir que una está al norte la otra al sur la otra al este y la otra al oeste quiere decir que eran los cuatro puntos cardinales que estaba viviendo esta ave me estás entendiendo quiere decir que el santo el santo dice si la vida te puede el día mañana te puede lograr que usted pierda la corona usted se quede sin nada pero cuando se trata de los hijos cuando se trata de los hijos la codorní nunca va a demostrar que no sabe la codorní por un hijo el día de mañana puede querer dormir en el piso pero solamente para cuidar a un hijo quiere decir que son los hijos que el día de mañana salen ladrones son los hijos el día de mañana que salen asesinos quiere decir que son los hijos el día de mañana que salen estafadores y las madres nunca lo abandonan porque madre aunque sea de nada le dice el santo quiere decir que la codorní nunca abandonó a su cría no podemos tampoco tirarle mucho a las codornices porque la codorní de verdad que supo en la vida y al final con las acciones demostraba que al final no había aprendido la lección de todo lo que la había enseñado pero cuando se trataba de los hijos de la codorní si aprendió la lección porque no era algo que se enseñaba era algo con lo cual la codorní nació que era su hijo era el gran sentimiento que tenía la madre con el hijo quiere decir que dice el santo que eran los cuatro puntos candinales eran los cuatro sentimientos los cuatro golpes que llegó a golpear a la madre en un barato antiloso con respecto mío por eso que hay que hacerle los esbozos a los hijos por eso que a los hijos uno no se puede cansar nunca hablar con ellos con los hijos siempre siempre que estar ahí presente la codorní no me aportar de 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 vigilar por los caminos que venían los depredadores a comerse los huevos a comerse la cría dice el santo que la la mejor defensa que tiene el hijo para don tiroso es su propia madre esa si nunca te va a abandonar dice el santo en el barato antiloso por eso hay que recibir la corona de verdad baño que era la madre hache hache mariela mercedes bendiciones o miles fun ustedes están entendiendo entonces hay que saber analizar hay que saber interpretar hay varias interpretaciones que pasa que estos son directas estas son directas generalizadas por eso yo doy varias interpretaciones por cada refrán me están entendiendo para que las personas para que las personas abran la mente porque solamente uno lo que tiene que hacer es analizar la vida y vivir la vivencia de día a día la vivencia diaria que los santos nos ponen por delante es lo que uno tiene que analizar solamente y usted verá que no hay signos buenos no hay signos malos ni no hay signos regulares los signos los hacemos nosotros los seres humanos ahora lo que no podemos vivir inconforme a la vida dice el santo porque para tonteros es un momento que quería alcanzar tanta la grandeza que quería alcanzar tanto lo bueno en esta vida dice el santo que viví inconforme y renegado a la vida porque dice el refrán de Orbarra Contiloso que el inconforme y el renegado tiene los caminos trocados dice el santo de nada vale gastarse tanto dinero en este mundo de nada vale que tus padres te den tantos consejos de nada vale que todo el mundo te apoye en un proyecto en esta vida y sin embargo usted está inconforme usted es una persona a la guardia que todo el mundo lo está ayudando y usted no se conforma con nada dice el santo usted me está entendiendo el peor osorbo que le puede venir a un hijo baratón tiroso el día de mañana cuando le falte respeto a sus padres cuando mañana un ejemplo los padres sean de una poca posibilidad económica dice el santo y usted mañana quiera aparentar algo que usted no es dice el santo porque usted es una persona inconforme usted es una persona renegada a la vida usted es una persona que usted se piensa que se lo llega a saber todo en este mundo entonces dice el santo dice el santo que la persona inconforme y renegada en este mundo tiene los caminos trocados porque todavía no vas a buscar tu recto camino porque realmente no estaba yendo por el sendero positivo de la vida dice el santo porque no estabas escuchando los consejos porque no estabas oyendo a las personas que te quieren pero dice el santo usted tiene que tener cuidado porque mañana podemos perder nuestra corona huelpo y repito cuando no querramos conformarnos con lo poco que la vida nos esté dando dice el santo usted tiene que conformarse con lo poco que la vida le esté dando porque lo importante de este mundo dice el santo es tener la salud entonces dice la otra si yo te estoy dando salud ¿por qué tú me estás pidiendo un desenvolvimiento? ¿por qué tú me estás pidiendo algo material? dice el santo ¿por qué? de nada vale tener mucho dinero de nada vale ser millonario y sin embargo mañana que me dictaminen una enfermedad negativa mañana que me dictaminen algo negativo en el organismo dice el santo de nada vale entonces ¿qué hago con todo lo material? entonces lo mejor que puede tener el ser humano es mantener la salud un baratón tiroso como mismo lo puede mantener en todos los sordos porque sin salud no hay nada dice el santo por eso que el inconforme y el renegado tiene los caminos trocados usted no puede renegar a lo que sus padres le están diciendo usted no puede renegar a lo que la vida le está proporcionando por delante usted no puede luchar contra sí mismo dice el santo porque usted por un baratón tiroso se puede llegar a convertir en su peor enemigo usted mañana no va a ser enemigo de nadie dice el santo usted va a ser enemigo de usted mismo porque ni usted mismo el día de mañana se entiende porque cuando usted el día de mañana está insultado cuando el día de mañana las traiciones llegaron y usted el día de mañana no hay quien lo saque de ese hueco en el que usted el día de mañana usted su mente la va a introducir y no hay quien mañana le enderece el camino por un mal pensamiento que usted tuvo ¿me entiende? porque usted empezó a renegar entonces por eso que la persona perdió la fe como hizo el baratón tiroso la persona llegó a perder la fe y la persona se le perdió el camino porque empezó a renegar entonces no puede renegar de lo que un buen día te hizo bien tú no puedes renegar de una persona que un día te extendió la mano dice el santo tú no puedes renegar de tus propios padres tú no puedes renegar del trabajo que día a día te ha ayudado aunque sea traer el plato de comida a la mesa de tu casa aunque sea muy poco dice el santo ¿por qué tienes que renegar de lo que hasta ahora te ha dado este tamaño que usted tiene lo que hasta ahora te ha resuelto más o menos los problemas que usted ha tenido en el camino dice el santo usted no puede empezar a renegar dice el santo usted tiene que darle gracias a los fin a la vida a los dumares por lo poquito que usted ha tenido hasta ahora pero si usted tiene salud dice el santo en el baratón tiroso usted tiene que todos los días rendirmos foris vale a todo lo que existe por la gran salud que usted tiene el baratón tiroso dice el santo ¿por qué? porque aquí la persona sí se dejó enfermar y vamos a empezar a hablar de a soguano ¿por qué el hijo baratón tiroso tiene que recibir a soguano y cómo tiene que recibir a soguano dice el santo el hijo el hijo baratón tiroso debe recibir a soguano como dicen muchas personas San Lázaro Babalú Ayer debe recibir a soguano ¿cómo? el día que el padrino vaya a ir vallento hay que analizar esto hay que analizar esto ¿por qué? porque dicen las escrituras dicen las escrituras de que si nosotros recibimos a soguano mientras nuestro padrino o nuestra madrina esté viva nosotros podemos llevarnos a nuestra madrina a la muerte por recibirle a este santo ¿por qué era tan fuerte cuando la persona recibió a soguano que se llevó a la madrina? se llevó al padrino ¿me estás entendiendo? entonces dice el santo usted va a recibir a soguano porque maferefunga soguano en su vida maferefunga soguano en la vida de los baratón tiroso dice el santo pero usted tiene que recibir a soguano el día que la madrina va a ir vay porque dice el santo dice el santo que cuando nosotros recibimos a soguano tiene que ser que la madrina va a ir vay la madrina muera solamente porque porque el asoguano de los baratón tiroso es heredado heredado hay que esperar que madrina o padrino vayan al mundo de la verdad pero ¿por qué es heredado? porque el yarará el yarará el yarará que se usa que nosotros vamos a utilizar en el asoguano que nosotros vamos a recibir el yarará del padrino pero ahora ahora esas son las escrituras pero sin embargo sin embargo sin embargo está el padrino y el padrino tiene 20 hijados y de los 20 hijados hay 4 que tienen un baratón tiroso y tienen la misma conversación usted no puede recibir a soguano usted no puede recibir a soguano hasta que su padrino vaya a ir vay hasta que su padrino vaya al mundo de la verdad entonces de los 4 de los 4 los 4 no podemos heredar el mismo yarará los 4 no podemos quedarnos con el mismo yarará y a lo mejor a lo mejor la soguano no se queda ni con ninguno de nosotros los 4 pero la verdad la real interpretación la real interpretación es que aunque no nos heredemos el yarará aunque no heredemos nada de nuestro padrino dice el santo que usted tiene que esperar a que su padrino va a ir vay porque la única realidad de este orden que si usted tiene que recibir a soguano para curarse las enfermedades para los huesos para las coyunturas para que usted pueda caminar el día en mañana sí pero usted tiene que recibirlo después que el padrino va a ir vay porque usted o como usted es una persona tan fuerte usted mañana le roba la salud al padrino por eso que os baratón tiroso tenía que esperar que el padrino fuera al mundo de la verdad ¿me estás entendiendo? ahora sin embargo hay que tener cuidado con estos ordum de os baratón tiroso la persona tiene que cuidarse del sol la persona tiene que cuidarse del polvo la persona tiene que cuidarse de los lugares húmedos dice el santo porque aquí se adquieren muchas enfermedades en la piel la persona tiene que cuidarse sus relaciones sensuales dice el santo tiene que usar protección dice el santo porque aquí a soguano se llevó a enfermar y aquí a soguano llegó a enfermar a dar baña dicen las escrituras ¿me están entendiendo? aquí a soguano llegó a enfermar a dar baña ¿por qué? por eso que tuvieron que botar a soguano de la tierra lo tuvieron que sacar de esta tierra porque enfermó a alguien entonces dice el santo usted tiene que tener cuidado porque yo esto ahora mismo te lo puedo llevar a la vida dice el santo usted tiene que tener cuidado el día de mañana su pareja que venga a la vida a usted le pegue una enfermedad pero el día de mañana a lo mejor usted no sabe que usted tiene la enfermedad y usted se lo puede a otra persona dice el santo porque realmente la hija os baratón tiroso el hijo os baratón tiroso eres tú entonces dice el santo que para evitar estas enfermedades para evitar estos contagios dice el santo que lo mejor es que hay que protegerse con os baratón tiroso la persona no puede ser promiscua en os baratón tiroso la persona no puede estar no puede tener tres ni cuatro relaciones a la misma vez porque ahí es donde vienen las enfermedades por ende lo mismo pueden venir las enfermedades venerias pero vienen las enfermedades provocadas por los rayos solares vienen las enfermedades provocadas por el polvo por los lugares húmedos vienen las enfermedades ahora mismo ahora mismo el mundo está lleno de enfermedades vienen los serpes vienen los granos viene la viruela vienen muchas enfermedades entonces dice el santo hay que bañarse siempre con los jehueques que el santo manda que era el cundiamor en mangle rojo el alacrancillo y ahora le digo el otro alacrancillo escobamarga también servía para bañarnos todos nosotros eran los jehueques eran los jehueques que tenía que bañarse la persona para limpiarse la piel porque empezó a presentar granos entonces dice el santo usted mañana siendo el hijo baratontiloso cuando le vengan los granos cuando usted mañana empieza a tener erupciones en su piel usted no puede pensar de que usted se le va a quitar usted tiene que ir a un médico primeramente pero después que usted vaya a un médico usted vaya a limpiarse dice el santo usted vaya a darse estos baños con esto de hue dice el santo ya usted tiene que darse todos estos baños dice el santo no puede nunca dejar de darse estos baños en el baratontiloso porque a su juano llegó a enfermarse en este hordón pero sin embargo sin embargo hubo una hocha hubo una hocha mafra de funga gallu a che o si pere nació la lava del volcán me estas entendiendo la persona la persona tuvo una gran ayuda y en este camino fue hecho afra que en el camino es el esgua pero hecho afra es el esgua que entra con a su juano cuando nosotros recibimos esta debilidad entonces dice el santo usted día de mañana usted se va a limpiar usted se va a limpiar pero usted también se va a limpiar al pie de hecho afra porque hecho afra fue quien le dio este hue a su juano para que se curara de esta enfermedad quiere decir que dice el santo que cuando usted es día de mañana sea hija o barra de un tiroso empieza a presentar enfermedades y ya su madrino o padrino que usted reciba a su juano la limpieza que usted se va a hacer el día de mañana se la va a hacer al pie de hecho afra y al pie de esos juanos al pie de estas dos deidades ¿me están entendiendo? ahora ¿por qué odio? de que hay que ponerle 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 a marañón a la lengua porque aquí el marañón venció pero el marañón el marañón como mismo venció el marañón perdió ¿me están entendiendo? pero ¿por qué perdió? por la soberbia dice el santo esto habla de un infarto esto habla de un infarto que las personas se quedan paralíticas dice el santo hay que tener cuidado porque por una soberbia por un grave insulto que usted pueda tener el día de mañana usted se puede quedar con la cara virada dice el santo usted mañana le puede dar un pre-infarto dice el santo perdón usted tiene que empezar a controlarse esa soberbia que usted está presentando en un barato antiroso ¿me están entendiendo? pero sin embargo sin embargo el marañón tenía tres personalidades el marañón tenía tres personalidades que por la mañana estaba de una manera por la tarde estaba de otra y por la noche no había quien lo soportara quiere decir que por la mañana estaba verde por el día estaba rojo y por la noche estaba amarillo ¿me están entendiendo? quiere decir que mantenía tres colores este marañón dice el santo usted tiene que ser una persona que usted no puede ser bipolar usted es una persona que usted no puede tener varias personalidades dice el santo si el mundo no te ha hecho nada dice el santo si el mundo a usted no le ha ocasionado nada todavía si a usted nadie le ha dicho nada negativo porque usted mantiene tres personalidades dice el santo porque usted por la mañana es una manera por el mediodía está de otra pero por la noche no hay quien la soporte quiere decir que dice el santo que tienes que mantener una sola personalidad en este mundo ¿me están entendiendo? sin embargo voy a responder algo que me pusieron aquí voy a responder algo de Ahumara pero este signo es desgracia ¿cuáles son las cosas positivas? si ¿qué es lo que sucede? yo hablo las desgracias hablo las partes del signo porque son las que salvan pero sin embargo las partes positivas ya he dicho varias cosas positivas del hijo baradón tiroso porque dice que el hijo baradón tiroso venía un grande sepulpimiento vuelvo y repito el hijo baradón tiroso hereda una casa el hijo baradón tiroso hereda un un pueblo religioso el hijo baradón tiroso hereda un un centro de trabajo hereda un negocio a la vida dice el santo pero el hijo baradón tiroso puede heredar tantas cosas días y mañana que también vuelvo y repito de tanto que le dio de tanto que tuvo se queda sin nada quiere decir que dice en Iré dice el santo que usted puede lograr en la vida obtener muchas cosas de las cuales usted nunca soñó ni tenerla pero dice el santo que mañana por sus malas decisiones mañana un ejemplo por su mala cabeza cuando usted está viviendo su vida usted puede perder esa corona que era por lo tanto que usted había luchado dice el santo pero sin embargo aquí el santo le está diciendo más fuerte fue un changó en su vida porque aquí changó es un gran baluarte para los hijos baradón tiroso aquí changó le dio un gran poder al hijo quiere decir que dice el santo aquí 10 días mañana changó te va a dar una gran tierra a dirigir aquí changó te va a dar un gran poder aquí changó te va a dar una gran suerte en la vida pero lo peor que hizo el hijo de changó tienen que entender esto usted ni ve usted va a recibir muchas cosas positivas en este mundo pero usted 10 mañana dice el santo tiene que tener cuidado cuando changó te dé una gran posición en este mundo a ti cuando changó un ejemplo vamos a llevarlo a la vida cuando a ti changó te dé una casa te dé una casa usted sea propietaria de una casa o cuando changó te dé un trabajo o cuando changó un ejemplo cuando changó te abrió los caminos junto con el esguac que usted está viviendo en otro país usted tenía los caminos trocados dice el santo y los caminos empezaron a abrirse que changó te dio grandes posibilidades un ejemplo tener un trabajo dejar tres trabajos un ejemplo dejar tres trabajos y solamente te quitó dos para que usted descansara esos organismos y que dejó un solo trabajo que valía por esos tres dice changó que ya te estoy dando posición en esta vida pero usted dice mañana cuál es el peor error que cometió el hijo de changó en este camino en comparación tiroso fue de querer ayudar a la otra persona que estaba en ese momento ahí dice el santo no es que usted se torne negativo pero dice el santo aquí usted tiene que cogerlo que su padre le venga dando en el camino si changó o tuajen de la guarda si porque yo digo changó porque en el camino y las escrituras fue changó quien dio el iré pero a usted el iré se lo puede dar el el guá se lo puede dar los batalás se lo puede dar cualquier la hocha que usted tenga un barratón tiroso dice el santo que cuando su oricha o cualquier hocha que usted tenga usted ha entrado a la hocha cualquier santo recibido dice el santo que usted le venga a dar un iré el día de mañana usted tiene que aprovecharlo usted el día de mañana debe hacer uso de lo que el santo le venga a dar porque mañana lo peor que podemos hacer nosotros cuando nuestro oricha nos dé un gran desenvolvimiento nos dé un gran iré que nosotros empecemos a ayudar a todo el mundo y sin embargo nos quedemos sin nada quiere decir que esa era la gran virtud que tenía el barratón tiroso que el barratón tiroso iba a quitarse todo lo que tenía para ayudar al prójimo para ayudar al que al que estaba por debajo para ayudar a la otra persona la cual había perdido el brillo pero dice el santo dice el santo mañana el problema no es con la persona ni es con más nadie el problema es con Toricha que fue quien te dio el gran iré entonces dice el santo para que las cosas se mantenga dice el santo usted tiene que hacer de uso usted tiene que aprovechar lo que el santo le dio un buen día si el santo te dio una casa dice el santo usted tiene que aprovechar su casa no puede ser de que mañana usted tenga personas viviendo dentro de su casa y usted no aproveche lo que el santo le dio si mañana el santo le dio un negocio particular dice el santo usted tiene que aprovecharlo usted tiene que usted tiene que aprovechar su desenvolvimiento dice el santo porque no puede ser de que usted vaya de la casa al trabajo, casa al trabajo, casa al trabajo usted vive la vida con la misma rutina y sin embargo todo su desenvolvimiento se lo esté llevando a sus hijos o se lo esté llevando a sus familiares, dice el santo, tiene que tener cuidado porque a veces el santo es un ejemplo el santo te puede pediscar en un momento determinado solamente para que te recuerde de que la que está buscando el desenvolvimiento eres tú, que tú te mereces un ejemplo tomarte un aire, que tú te mereces un ejemplo descansar un momento y disfrutar de la vida, me estás entendiendo porque el hijo páratón tiroso llegó, caminaba tanto, fue a tantas tierras que en un momento que no descansaba, que no se detenía para darse cuenta todo el camino que estaba recorriendo, entonces dice el santo, tú vas a recorrer grandes caminos, usted va a viajar usted va a conocer grandes partes del mundo dice el santo, pero usted tiene que detenerse en un momento y mirar hacia detrás y mirar todo el camino que usted ha recorrido usted tiene que disfrutar todos los buenos y positivos que ha llegado a su vida, dice el santo en los páratón tiroso cuando, cuando cuando se hereda una hocha ya la hocha que se herede se hereda una generación eso lo sabemos todos cuando su guano es 10 mañanas, un ejemplo el hijo páratón tiroso heredó a su guano esa su guano es para adorarlo el día de mañana usted puede hacer millones de actividades religiosas usted pone el santo ahí, a que el santo vaya a un yen, fe y el vale pero el santo no hace más y tan el santo ya no habla más porque ya el santo lo que vino a su vida fue adorarlo me está entendiendo, el santo vino a darle salud, estabilidad y a darle mucho desenvolvimiento en este mundo dice el santo en los páratón tiroso me está entendiendo ahora sin embargo vamos a hablar, vamos a hablar de algo vamos a hablar de algo que estaba pasando entre Changó y a su guano Changó se quitó algo grande que tenía para ayudar aquí a su guano para que su guano para que su guano lograra reinar una tierra lograra ser rey de una tierra entonces dice el santo dice el santo vamos a llevar esto a la vida a su vida a su vida va a llegar una persona a la cual se va a quitar algo grande para dárselo a usted usted lo que tiene que ser eternamente siempre es una persona agradecida no vivir de un agradecimiento no es que porque usted me hizo orar de orando en la vida y dos días mañana tenga que vivir un agradecimiento no, no es vivir del agradecimiento es ser agradecido usted tiene que ser una persona recíproca recíproca con quien lo pudo haber ayudado en un momento porque aquí Changó hay uvaso guano que es reordenar una tierra entonces cuando llevamos esto a la vida dice el santo que a usted una gran una persona en su camino una persona en su vida se va a quitar algo grande va a ser va a ser de acción de algo grande que es suyo para usted y dice el santo a usted de por ende nunca se le puede olvidar quien fue la persona que lo ayudó a usted nunca se le puede olvidar quien fue la persona que se quitó lo de uno para dárselo a usted en Osvar a Don Tirosos me está entendiendo porque aquí fue donde realmente realmente en este gran camino donde Changó donde Changó comía chivo y donde y donde Sohuano comía carnero y fue el gran pacto la gran unión el gran cruce que hicieron estas dos personas por eso dicen dicen Osvar a Don Tirosos que los agradecimientos son recíprocos entre los por Changó ayudar a Sohuano a Sohuano le dijo yo ahora mi comida te la voy a ceder a ti quiere decir que le dio el carnero suyo y se lo dio a Changó y Changó como comía chivo le dijo y yo por agradecimiento mi chivo te lo voy a latir quiere decir que intercambiaron las comidas dice el santo el mayor agradecimiento tiene que ser recíproco dice el santo no puede ser que a tu vida haya una persona a la cual te está ayudando y usted no ayude dice el día de mañana porque te puede venir un gran osorbo te puede venir una gran negatividad en el camino pero también usted va a vivir la etapa usted va a vivir la etapa de que usted va a ayudar pero sin embargo no las personas no le puedan ser recíproco con usted entonces dice el santo el mayor agradecimiento es recíproco en Osvar a Don Tirosos bueno espero que les haya gustado espero que les haya gustado esta directa Osvar a Don Tirosos ustedes siempre recuerden recuerden inscríbanse vuelvo y lo repito en mi página de Youtube se llama Igualita Igual que el grupo Dilocun Ordum Vivencias y Muerte inscríbanse ahí y ahí hay más directa que ustedes pueden seguir mirando aparte de las que están en este grupo bueno caballeros espero que les haya gustado espero haber espero que mis consejos mis interpretaciones hayan llegado a su vida ustedes hayan analizado principalmente a Ñusca esto era dedicado para ella para todo era para todo pero dedicado a ella espero espero de que le haya tocado el corazón y le haya tocado la mente y espero que nunca ninguna negatividad que estábamos hablando en estos Sordum espero que nunca 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 en esta vida la negatividad que haya llegado que yo haya hablado aquí ahora mismo interpretadamente que hablen Osvar a Don Tirosos llegue a su vida ni tanto para mí ni tanto para la vida de ustedes que nunca la corona nunca haya robado que siempre se mantenga el respeto a nuestros padres el respeto a nuestros hermanos el respeto al pródimo pero el respeto a nuestros padrinos de ocha me están entendiendo el respeto a nuestros hermanos de religión que siempre que reine la paz la armonía y siempre reine el amor me están entendiendo en Osvar a Don Tirosos pero que nunca nunca nosotros suframos que lo es más grande que pueda tener un padre o una madre en este mundo que es la pérdida de un hijo me están entendiendo de las negatividades que habla Osvar a Don Tirosos y nunca nunca los santos las deidades los orichas los sergos nunca nos pongan a vivir un gran bochorno en nuestro camino me están entendiendo ahora vamos a vivir le diré que siempre venga el amor que siempre venga la salud y que siempre reine la armonía y que siempre venga aunque sea no podemos pedir de ese propimiento pero que siempre la comida nunca nos vaya a faltar como dice Osche Tonti de Hunle que la comida nunca nos vaya a faltar mi saludo mi respeto y mis bendiciones para todas las personas del grupo Dilo Gun Ordu vivencias y muerte aquí estamos caballeros nos vemos y dentro de poco le estoy haciendo otra directa chao espero que les haya gustado chau